Te jure que no te iba a extrañar jamás, me prometí a mí mismo, ya no iba a llorar, y aquí me vienes, escribiendo, recordando una vez más. Se hace tarde y el silencio es mi única compañía, tengo las manos vacías y el dolor no me deja olvidarte. Por tu desprecio se marchó mi alegría, quería que fueras mía, pero tú has decidido marcharte, pa'lante, pa'quillo. Mira cómo tengo el corazón, no te quedes yo, no te quedes yo, mira cómo tengo el corazón, venga, dale pa'lante, dale pa'lante, que tú sabes. Mira cómo tengo el corazón por ti. La noche son más larga si tú no estás, la luna cae sobre mí, el aire no es el mismo, cuando te vas no me hagas sufrir. La noche son más larga si tú no estás, la luna cae sobre mí, el aire no es el mismo, cuando te vas no me hagas sufrir. Pasan las horas y pienso, qué ha pasado con mi vida, mi corazón no te olvida, y a ti no parece importarte. El dolor es intenso, desde tu despedida, solo hay una salida, sabes tengo que recuperarte. La noche son más larga si tú no estás, la luna cae sobre mí, la noche son más larga si tú no estás, la luna cae sobre mí, el aire no es el mismo, cuando te vas no me hagas sufrir. La noche son más larga si tú no estás, la luna cae sobre mí, el aire no es el mismo, cuando te vas no me hagas sufrir.